Una patria que dejara atrás la pesadilla colonial y se pareciera más a los mejores sueños de igualdad y libertad. Nuestra séptima temporada de Canal Encuentro, ya tenemos seis años, estamos muy contentos de estrenar una nueva temporada. Básicamente seguimos construyendo una televisión pública, educativa y cultural y nuestro gran desafío es seguir siendo lo que venimos haciendo y superarnos. Este año la programación se acomoda mucho por ciertas fechas que tenemos muy trascendentes, como son los 30 años de la democracia, los 200 años de la asamblea del año 13, los 10 años del kirchnerismo, los 40 años del golpe en Chile. Nuestros contenidos están destinados no solo al público en general, sino también a ser un material y una herramienta educativa y para nosotros eso es muy importante. Y bueno, sentimos que eso, que ese reconocimiento que tenemos del boca a boca, del constante en la web, constante de evolución de lo que nosotros hacemos, es un gran desafío y queremos apostar a más por eso. Un canal del Estado que prueba que es posible hacer una televisión pública de calidad. Un canal del Ministerio de Educación conectado con las escuelas y que queremos que cada día interprete más las políticas educativas y los afanes educativos de un gobierno. Un canal que busca superarse, que quiere abrir a otros puntos de vista. Un canal que toma partido en la línea de lo que dice la Presidenta, que no somos neutrales y que no es casualidad que esté en este ámbito de la memoria, de la verdad, de la justicia. Bueno, con una programación nueva, ratificando las mejores cosas que tenemos, pero también incorporando otras. Cada vez con más comunicación con el público, pueden descargar todos los programas, tenemos millones de visitas. Y con desafíos, porque es cierto que también hay que pensar qué otras miradas podemos incorporar, qué otros puntos de vista, qué otros públicos podemos llegar. Así que hay un video de Néstor Kirchner grabado en marzo del 2007 cuando lanzó el canal y ahí él dice algo extraordinariamente premonitorio, que somos pasantes, que estamos de paso, que el canal va a quedar y va a ser un constructor de identidad nacional y eso es lo que para nosotros importa.